Gracias por ver el video 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 Bueno, él no recuperó tierra Única y exclusivamente vino al Tolima Fue a organizar a la gente Porque en eso A regar la semilla A organizarla Cómo se debía de recuperar Porque él No le dejaba tiempo El gobierno ni los terratenientes Él fue bastante perseguido también Cuando se dieron cuenta De que estaba reunido con los indios Del Huila y del Tolima Se dieron cuenta Lo persiguieron Los alcaldes Los jueces La policía Los terratenientes Lo vigilaban a donde lo veían Él mantuvo más En Guatavita Tua En el resguardo mío Y también cuando él vino Colocó la oficina En Ortega Para poder Elaborar los documentos Que él tenía que elaborar Para mandarlos A la gobernación Solicitándole los problemas De la tierra De los indígenas fijados Entonces cuando él vino Eso era lo que nos recomendaba Nos reunía A todas las comunidades Mujeres y hombres Entonces De ahí en adelante Se fue organizando más La comunidad de Guatavita Tua Mirando cómo defendía Sus tierras Guatavita Tua Tuvo muchos problemas Con varios terratenientes Que estos finados Que ya murieron Los que nombré Fueron detenidos Como unas 30 veces Encalabozados Esposados Pero ellos no iban Por ninguna picardía Sino por reclamar El pedazo de tierra Cuando ellos Los duraban dos meses O un mes Ya el terrateniente Había echado unos cercos Y no dejaban pasar A los indígenas Diciendo de que Esto es mío Por todo esto es mío Y usted no tiene nada Y les daban fuete a ellos Los coían a fuete Y a patada Y como ellos quisieran A Belisario Tique Cuando él reclamó Las tierras Luchó En la lucha que él tuvo Lo amenazaban De que Si no se ganaba La tierra Que lo mandaban A pagar Pena Lo amenazaron A Belisario Tique Que si él perdía El derecho Y a los otros compañeros Indígenas Que si él perdía Ese derecho Los mandaban Para la isla De la Aracuara Y la Gorgona En esos tiempos No había muchos Muchas cárceles Como las hay ahora Ellos eran amenazados Que si perdían El problema Lo mandaban Para la isla De la Aracuara Y la isla De la Gorgona Ellos eran amenazados De esa manera Iban Al municipio De Ortega Al pueblo Y le decían Que eran unos ladrones Que eran unos invasores Que eran unos comunistas Porque ellos Los terratenientes Y los jueces Y todos Como eran la misma rosquita Les decían Que eran comunistas Porque no entendían La palabra de comunidad Entonces por eso Les decían comunista Que Manuel Quintín Lame Era un comunista Que estaba organizando A todos esos indios Pero que eran comunistas Manuel Quintín Lame Él se defendía De que él no era comunista Él Defendía Los derechos De los indígenas Como organización Indígena Luego Riega su semilla Manuel Quintín Lame También Y dice Tiene sus luchas Y luchas Y luchas Manuel Quintín Lame Era amenazado En el año De 1958 En la forma De que como Él era católico Entraba a la iglesia Pero entraba Era arroillado Entonces Estos señores Que fueron alcalde Y jueces Ya murieron también Le decían La moña Porque él usaba El pelo largo Él el pelo largo Era blanquito Usaba una gorra No de esta Era una de morrapo Grande Y entraba A la iglesia A rezar Y los padres Tampoco lo permitían No lo querían Que son que Ese viejo comunista Que iba a ser ahí Que se saliera Para afuera Entonces Lo apegreaban Lo trataban mal Lo voceaban mal Entonces Se llega a la violencia En el año 48 59 Cuando la muerte De Gaitán Entonces Se llega a la violencia Y queda La organización Fría Porque La violencia Es violencia De guerra Entonces Manuel Quintín Lámez Se mete a la política También Entra a ser político Él tenía una escuela En Más arriba De Ortega En ¿Cómo es que llama Esta? Altozano Ahí tenía una escuela De niños De niñas Educándolos Esas escuelas O colegios Fueron quemados Cuando la violencia Fueron quemados Estas casas Cuando fue la violencia ¿Qué hizo? El salirse Y retirarse Resulta de que Se viene el año 67 1967 Cuando Llega el fallecimiento De él Entonces Fallece Entonces Ya Pero ya Ya ha quedado La organización Indígena En Guatavita Todavía ha quedado Organizada Se había Organizado De ahí Para acá Sigue la lucha Otra vez Si Manuel Quintín Lámez Era un Abogado Un asesor jurídico Pero él No aprendió A nadie Desde que Cuando yo Lo distinguí Nunca Le oí Mire Vamos a hacer Atracar Por allí Por allí Por aquí No A quitarle Nada A nadie Sino era Con sus documentos Haciendo reconocer Las leyes Los decretos Los títulos Que eran válidos Porque eran efectivos Eran reconocidos En las notarías Procatalizados Entonces Eso es lo que Él reclamaba Al estado Pero el gobierno No le ponía cuidado Fue detenido Varias veces Preso Y perseguido Le ponían hasta perros Como Como esta selva Buscándolo Lo amarraban Con cadena Los pies Lo pegaban Cuando lo detenían En el rostro Y Pero él Tampoco Aflojaba Fue como se dice Aguerrido Como somos nosotros Hoy Estamos aquí Pero No sabemos Mañana De paso a mañana Que nos suceda Pero ¿Por qué? No esto no es por pícaros Sino por reclamar Los derechos De la tierra Porque eso es lo que Le vamos a dejar A las nuevas generaciones Cuando usted lo conoció Tenía 12 años